Melodico Adela Mañana no me sacas de la muela Aunque me muera de dolor Doctor, mañana no me sacas de la muela Aunque me muera de dolor Porque dicen que anoche lo vieron En un tremendo vacilón Porque dicen que anoche lo vieron En un tremendo vacilón ¿Quién te lo dijo, nene? Melodico Adela Si yo agarro Adela Si yo agarro Adela Muchís moza la voy a matar Los chavales de España bailan chan-chan-chan y mambo Los chavales de España bailan chan-chan y mambo Los chavales de España bailan chan-chan-chan y mambo Bailan chan-chan-chan y mambo Los chavales de España bailan chan-chan y mambo Bailan chan-chan-chan y mambo Bailan chan-chan y mambo Los chavales de España bailan chan-chan-chan y mambo Los chavales de España bailan chan-chan-chan y mambo Bailan chan-chan-chan y mambo Bailan chan-chan-chan y mambo Aunque me muera de dolor Doctor, mañana no me sacas de la pular Aunque me muera de dolor Porque dicen que anoche lo vió En un tremendo vacilón Porque dicen que anoche lo vió En un tremendo vacilón Gracias por ver el video